La Cayetana Amigos, esto sucedió en el barrio La Libertad, allá en el departamento de Chinandega, ¿sí? En el barrio La Libertad, si ese barrio La Libertad quedaba antes en las rondas de la ciudad, ahora está bien comunicado con un puente y tiene escuelas y tiene inglesitas también. La iglesia se llama San José, ¿sí? Iglesia San José, sí. Pero bueno, en el barrio vivía Don Teodoro Toro con su mujer La Cayetana. Cayetana, dije, ¿verdad? Tenía unos 15 años de vivir juntos, pero no habían tenido familia, amigo. Aquella pareja, y en especial La Cayetana, era bien extraña. Tan extraña que entre los vecinos se rumuraban cosas raras, amigo. Oigan, oigan. Mira, Lencho, mira. ¿Qué te reís? Oíme, oíme, por algo Dios no le da hijos a la Cayetana. Esa mujer no me la hace buena. Por algo no le da a Dios hijos. Es cierto, niña, muy cierto. No sé por qué, pero La Cayetana como que tiene un aire así como, como misterioso. Como diabólico. Y lo peor, Lencho, lo peor es que los tenemos aquí nomás pegados a la casa. Son vecinos de nosotros. Oíme, yo por las noches oigo ruidos. ¿Y qué tenés que andarispeando, mujer? Es que se oyen ruidos bien raros, ruidos extraños. Pobre Teodoro Toro, ¿verdad? Su esposo, ese hombre es bien bueno. Se le nota. Es amable y parece que él adquiere a la Cayetana. Solo él no debe de notarles esas cosas que todos los del barrio le hemos notado. En especial los de la calle La Amargura. Todos los del barrio le hemos notado a su mujer. Todo, todo, todo lo terrible que es. Así es, así es, le he hecho, pobre mujer. Ay, pero más pobre es el hombre. Pobre, pobre hombre, debe estar embrujado para no fijarse en nada. Pobre hombre. Pobre. Y no era cuento, hombre. La Cayetana era una mujer bien extraña, hombre. Muy extraña. Era alta como la reina Marta. Recia como la cucurumba. Maciza como la vertilda. Una morena hermosa de largas trenzas. Pelo negro, negro. Ojos también negros y grandes. Y con un aire extraño, amigo. Teodoro, su esposo, era machetero. Diariamente se iba al trabajo desde las cinco de la mañana. La Cayetana se quedaba en la casa cocinando, lavando y planchando. Pero, era muy rara en algunas cosas, amigo. Algunas noches se levantaba desde las doce de la noche y se quedaba despierta hasta, hasta el día siguiente, amigo. Teodoro, a pesar de que la gente del barrio pensaba que no notaba nada, esto sí lo notaba. Y por supuesto que, un día se lo dijo. Mirá, Cayetana, no es necesario que te levantes tan temprano para prepararme el aliño. Hay veces que te veo que desde las doce de la noche estás en pie. Eso es demasiado, Cayetana. Eso es demasiado sacrificio, hombre. Jesús, Teodoro. Pues me levanto para adelantar el trabajo del día. Para tener listo el café y el almuerzo ya aliñado. Además, le doy de comer a los chanchos y todo. Pero si te estoy diciendo que no es necesario, niña. Es mejor que descanses. Te me vas a enfermar y eso es peor. Eso es peor, Cayetana. Pago del doctor, pago de medicinas, hospital y quién sabe cuántas otras cosas más. No te preocupes, Teodoro. Nada de eso va a pasarme. No te preocupes, hombre. Eso es lo que vos decís. Después yo soy el chancho que paga todo. Mirá, Teodoro. Ya te dije que no va a pasar nada de esto. Nada de eso, ¿oíste? Bueno, pues. Si vos lo decís, pues ni modo. Está bien, Cayetana. Está bien. Pero, Willy. Teodoro no se trajo aquello. ¿Dónde? Sabía que lo que le había dicho su mujer no era cierto, hombre. Aquello despertó más la curiosidad de Teodoro y... No me gusta nada de esto. No me gusta esto que me dijo la Cayetana. Se me hace que anda mal algo aquí, hombre. Voy a estar ojo al Cristo con ella. Hoy mismo cuando se levante a las doce de la noche la voy a espiar. Sí. Eso va a ser. Eso mismo va a ser. Y en efecto, mi hijo. Aquella misma noche Teodoro no durmió. ¿No? Se hizo el dormido en su cama. Pero estaba con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿Sí? Se hizo el dormido. Pronto las horas de la noche fueron pasando. A lo lejos se oyó la campana de la iglesita San José dando las nueve de la noche. Luego, a las once. A las once y media, mi hijo. Hasta que sonaron las doce de la noche. De entre la oscuridad, Teodoro vio como la Cayetana, su mujer, se levantaba capteando las sillas para no hacer ruido. Poco a poco, su mujer estaba afuera, en el corredor. También oyó como una manada de coyotes se acercaba poco a poco pegando aullidos infernales. Qué raro es todo esto, mire. Y ahí, los coyotes están pegaditos a la Cayetana, pero... Miren, pero no le hacen nada. Hombre, esto sí que es raro, pero... Yo voy a levantarme despacito para no hacer ruido. Yo voy a ver si es cierto lo que... Lo que se dice de la Cayetana. Yo me voy a asesorar. Y Teodoro, el marido de la Cayetana, amigo... Vio clarito todo aquello que estaba pasando. ¿Sí? Se levantó para ver todo lo que pasaba. Vio a su mujer tomar agua del huacal donde bebían las gallinas. Después, vio como daba tres saltos para adelante. Y después, tres saltos más para atrás, entre los coyotes que ni la tocaban siquiera. Y oyó como murmuraba palabras raras durante un minuto. Hasta que se convirtió en coyota, amigo. ¿Sí? ¡Ay, Dios mío, mi lindo! La Cayetana se volvió coyota. Santísima Virgen. Todo había pasado como te lo cuento, Bolíberto. La Cayetana convertida en coyota... ...se reunió con la manada que había llegado a traer el hombre. Hasta que aquella manada se fue perdiendo poco a poco en la oscuridad de la noche, mi hijo. Santísima Virgen. Ya se va a la manada de coyote. Y entre ellos va la Cayetana convertida en uno de ellos. Pero, Dios mío, esto es imposible. ¡Esto es imposible! Pese a todo aquello que Teodoro había visto con sus propios ojos, le costaba trabajo creerlo, amigo. De manera que... No, esto no puede ser. Esto no puede ser de ninguna manera. No, esto no es posible. Voy a esperar a que la Cayetana regrese. Es que a lo mejor estoy viendo ilusiones yo. Tengo que ver cómo se vuelve otra vez mujer. No, eso no puede ser. Es que solo viéndola que se vuelve mujer otra vez. Solo así voy a estar seguro. Solo así. Precisamente, a la hora de haberse ido a aquella manada de coyotes, estando despierto Teodoro esperando que su mujer llegara, volvió a oír que la manada de coyotes regresaba. Ahí vienen otra vez esos animales infernales. Dios mío. Yo quiero ver con mis propios ojos cómo la Cayetana se vuelve mujer otra vez. No me voy de aquí. Quiero verlo yo mismo. La manada de coyotes llegó, amigo. ¿Y luego se fue? Solo una inmensa coyota que ve en el patio de la casa. Aquel animal dio tres pasos para atrás. Tres pasos para adelante. Groñó un poco. Y tomó agua del mismo aguacal donde bebían las gallinas. Y poco a poco la silueta de la Cayetana volvió a aparecer, amigo. Santísima, vieja. La Cayetana es una bruja. Teodoro vio todo aquello escondido. Luego, antes que su mujer entrara a la casa, se acostó y se hizo el dormido. Como que no se hubiera dado cuenta de nada. De nada. Santísima, Virgen. Ahora sí estoy seguro. Bueno. No le voy a decir nada, pero... Pero tengo que hacer algo. Tengo que ayudarle. Tengo que ayudarle a la pobre Cayetana. Al día siguiente, como se pueden imaginar, amigo. Teodoro estaba hablando con el curita de Chinandé. Un santo varón que era el paño de lágrimas de la población. Oigan, oigan. Pues así como le digo, padrecito. Pero si yo mismo la vi con mis propios ojos. Mi mujer, la Cayetana, se convirtió en coyota, padre. ¿Estás seguro de eso, hijo mío? No fue algún sueño eso. Una pesadilla que tuviste ayer mientras dormía. Me gustaría que fuera así, padrecito. Pero estoy seguro yo, padrecito. Dio tres vueltas para adelante. O más bien tres pasos para adelante. Luego dio otros tres pasos para atrás. Después se puso como a rezar. Ah, ¿sabe qué? También vi. Bebió agua del guacal de la gallina. Hasta que, poquito a poco, poquito a poco, se fue volviendo una coyota. Mi mujer es una coyota, padre. Mi mujer es una bruja, padre. Bueno, hijo mío, ten calma. Esas son cosas del diablo. Sí, pero yo quisiera tener la calma de usted, pero no puedo, padre. Pero debes tener calma. Cálmate, hijo. Pero es que, padre, yo la quiero mucho, padrecito. La quiero mucho, mi mujer. Lo sé, lo sé muy bien. No puedo, no puedo estar en calma y usted no puede hacer algo por ella, pues, padrecito. Ayúdeme, hombre, por amor de Dios, ayúdeme, padre. Bueno, pues. Mira, hijo, yo te voy a dar un remedio para curar a tu mujer. ¿En serio, padrecito? Podremos curarla, hombre. Es probable, hijo. Mira, vas a llevar una botella de agua bendita. Sí. La echas en la tinaja, o sea, en el guacal, donde la Cayetana toma agua antes de convertirse en coyota. ¿Entiendes? Pues claro que entiendo, padrecito, claro que le entiendo. Bueno, eso es todo. ¿Eso es todo? Sí. Ya verás cómo tu mujer se cura de todas esas brujerías. Será, hombre. Ya verás. Y cálmate. Cálmate. Y reza mucho. Mucho. Realmente, Teodoro quería mucho a la Cayetana, su mujer, amigo. Por eso, había ido a pedirle consejos al padrecito de Chinandega y había conseguido un remedio para curarla. ¿Sí? Para curarla de aquellas brujerías. A Teodoro solo le quedaba esperar la noche, amigo. Solo esperar la noche para poner el agua bendita en el guacal de agua que había en el corredor de su casa. Solo que, cuando llegó la noche y Teodoro se levantó para poner el agua bendita. Y era muy tarde, amigo. Se había dormido y la Cayetana hacía rato se había ido con la manada de coyotes. ¿Sí? Ella también transformada en coyota. ¿Y ahí? Hombre, carajo, qué vaina. No me dormí, pues. Me dormí ya, la Cayetana no está. Ah, pero ya van a ser la una y la madrugada. La Cayetana debe estar por volver. De manera, pues, que voy a hacer lo que me dijo el padrecito. Voy a echar el agua bendita en el guacal. Sí. Bueno, pues. También para convertirse en mujer la Cayetana Tomago. Bueno, vamos a ver. Voy a echar el agua bendita. Vamos a ver. Ya vienen de vuelta. Voy a alistarme. Voy a echar el agua bendita en el guacal. Voy para allá. Y en efecto, La manada de coyotes llegó y luego se fue Pero en el patio quedó aquella gran coyota Que era ni más ni menos la Cayetana, amigo Teodoro ya había echado el agua bendita En el Huacal, en la Nambira Donde bebían agua a las gallinas Echó el agua y se escondió La coyota dio tres pasos para adelante Luego, tres pasos para atrás Luego, fue hacia el Huacal para tomar un poco de agua Tomó agua, pero nada, amigo Esperó un poco y nada No se transformaba en Cayetana, ¿no? Volvió a tomar agua, pero nada, amigo De pronto comenzó a dar grandes aullidos ¿Y ahí? Nada No se transforma en la Cayetana, la coyota ¿Y qué pasaría, hombre? ¿Qué pasará? Si el padrecito me dijo que esto resultaría ¿Qué pasará, Dios mío? Qué raro, hombre No parece la Cayetana por ningún lado Pero yo sé que esa coyota es ella Aquí no iba a gozar, ¿eh? Yo voy a agarrarla y mañana la llevo donde el padrecito, hombre Con todo y miedo, pero largo Aquí tengo el cordón de San Francisco Que me regaló la madre Clarita Mi padre debe saber qué hacer Cayetana Cayetana, vení para acá Cayetana Vení para acá, hombre Al día siguiente Teodoro llegó con la coyota del padrecito, amigo Pero No pudo hacer nada Nada Teodoro aplicó mala medicina, Wilberto El agua bendita había que ponerla En el huacal Antes de que la Cayetana se convirtiera en coyota, hombre No después Lo que pasó fue que Ya la Cayetana no pudo convertirse nuevamente en mujer, amigo Se fue con la manada de coyotes Se perdió Parece que le hizo daño la aplicación del agua bendita después Tenían que apilcarla antes, hombre Se fue con los coyotes Dicen que los coyotes también hacían lo mismo Se convertían de hombre a coyote Hay otros que se han convertido de coyote a hombre Vos conoces a uno, ¿verdad? Bueno, pues los saludamos Ahí nos vemos, Wilberto